Y este tema se lo dedicamos con aprecio para todos los cerveceros así como él, así como ella y así como yo ¿Sí o no? Y con producciones musicales también Cerveza mía, tala mi firma, herida está por un engaño Cerveza mía, tala mi firma, herida está por un engaño El amor que quise me ha traicionado, entre copa y copa en una tarana Entre copa y copa en una tarana, me traicionó aquel momento Mi corazón está herido En el licor busco un alivio Mi corazón está herido En el licor busco un alivio El amor que quise, quiso burlarse Pero mató nuestro cariño El amor que quise, quiso vengarse Pero mató nuestro cariño Ay amor, pensaste perderte solo Sin saber que lo nuestro terminaría Amarte no es posible, vida mía Amarte no es posible, vida mía Triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Vamos a tomar Y vamos a brindar Por supuesto, por supuesto, por supuesto, nacional Ay amor, pensaste perderte solo Sin saber que lo nuestro terminaría Amarte no es posible, vida mía Amarte no es posible, vida mía Triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Y un cabecito Francisco Guaypa Por el Cusco Y otro pasito Para María Pente Por Cajamarca Ay ña ña ñao Ay chao, ay chao Luchino Virillero Otro pasito Y vámonos por los salinos De nuestro Perú